Maluma, Azuna, Mamacita Me pongo mal cuando te vas, que mal te empiezo a maquinar Dices que buscas algo real, y lo tienes frente a ti Dime que te echa para atrás, confiésalo Que las dudas no controlen tu pensar, todo arriesgalo Dispuesto, pa' tu travesura me presto Pa' hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Dispuesto, pa' tu travesura me presto Pa' hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Tú me das la verde pa' comerte Y te aseguro que todos los días tú vas a querer verme Tú quieres hacerlo o no conocerme Repárteme encima, ponte creativa y empieza a moverte Dime por qué abusas, esa nalga que bien tú la usas Cuidao si te mordo y tú me acusas No se me rehúsa, panty negro diseño a medusa Ya tú sabes dónde está mi musa Dime por qué abusas, esa nalga que bien tú la usas Cuidao si te mordo y tú me acusas No se me rehúsa, panty negro diseño a medusa Ya tú sabes dónde está mi musa Dispuesto, pa' tu travesura me presto Pa' hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Dispuesto, pa' tu travesura me presto Pa' hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Yo sé que tú no eres como las demás, ma' Eres traviesa pero tú no estás dañada Cuando sale prefieres la mente sana Para recordar de todo en la mañana Le damos ahí, ahí como nos gusta Ahí, ahí no te disgusta, ma' Tú siempre pa' mí nunca dices que no 24-7 a mi disposición Le damos ahí, ahí como nos gusta Ahí, ahí no te disgusta, ma' Los dos estemos claros No comemos y no besamos y nada es raro Dispuesto, pa' tu travesura me presto Pa' hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Dispuesto, pa' tu travesura me presto Pa' hacerte lo quiero por supuesto Me da la verde y yo me encargo del resto Oh, 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 oh I love my pain